Bienvenidos a La Ruta Histórica, el programa de La Ruta Natural, creado para saciar la sed de curiosos que quieren descubrir las anécdotas de la historia. Presentado y producido por Raúl Sádava. Estamos en Viena, la capital del Imperio Austriaco, concretamente en el Hospital General de la Ciudad. Estamos en la década de los 40 del siglo XIX y Europa está bañada de instituciones maternales para ayudar a las mujeres más pobres y con menos medios a tener y mantener a sus hijos, evitar que estas mismas, desposeídas, se deshicieran de sus hijos ilegítimos. Una salida muy conveniente, especialmente para las prostitutas. El problema del infanticidio es endémico en Europa y estas instituciones proponen una salida honrosa y una solución barata a muchas mujeres en una época donde la vida era muy dura. Viena, concretamente, ofrece este servicio de maternidad gratuitamente a aquellas mujeres que permitan ser examinadas por los grupos de estudiantes y practicantes y las comadronas. El hospital tiene dos clínicas de maternidad, donde desgraciadamente la tasa de mortalidad es alta. Ya sabemos que en mediados del siglo XIX no es el siglo XX, y menos aún el siglo XXI. Y dar a luz era siempre una tarea especialmente dura, pues también era severamente arriesgada. Cualquier complicación o imprevisto podría acabar llevándose la vida del niño o de la madre, y en el peor de los casos a ambos. Lo innovativo es que la mortalidad de las parturientas en una de las dos clínicas del Hospital de Viena es particularmente elevada, con una media del 10% de partos que terminan con la muerte de la madre. La cifra podría elevarse incluso al 15% dependiendo del año, pero solo en una de las dos clínicas de maternidad. Este es el contexto con el que llega Ignace Simmelweis al hospital. Se trata de un joven doctor de origen húngaro, recién licenciado en la Universidad de Viena y que ha decidido aceptar una plaza interina para continuar su formación en la especialización de obstetricia. La especialidad de la medicina que se ocupa del embarazo, de los temas del parto. Las cifras son llamativas y desesperantes. El propio Simmelweis estaba triste y frustrado ante la impotencia y se lamentaba diciendo, me hacía sentir tan miserable que incluso me parecía que la vida carecía de valor alguno. Estamos en 1948 y Simmelweis tiene 30 años cumplidos, cuando decide estudiar el problema y llegar a una solución. Y es que incluso las pacientes que daban a luz en medio de la calle no tenían una mortalidad tan elevada como aquellas que lo hacían en la primera clínica del hospital de Viena. ¿Qué es lo que protegía aquellos partos callejeros de las fatales fiebres desconocidas tan típicas de la clínica? El doctor húngaro llegó a la conclusión de que la causa estaba en las manos. Aquellas que iban directamente a examinar a las parturientas. Enseguida propuso una solución tan sencilla como lavarse las manos antes de la entrada a maternidad. Y consiguió salvar vidas. Muchas vidas. Cientos de mujeres pudieron dar a luz sin sufrir las letales infecciones posparto. Pero Ignás, un gran doctor y científico, no supo lidiar correctamente con la gélida mentalidad de la comunidad vienesa. Se topó con la fuerte oposición de sus compañeros del hospital y sus pares en la medicina. Ignás Semmelweis acabó abandonando Viena porque fue, según escribiría, incapaz de soportar más la frustración de lidiar con la institución médica vienesa. A pesar del impacto que tuvieron sus directrices antisépticas a la hora de impartir la medicina con los pacientes, sus ideas fueron adoptadas lentamente en toda Europa, sino ignoradas o directamente atacadas. Incluso en la facultad de Butzburg, en la Baviera alemana, se otorgó un premio a un ensayo el cual ponía de manifiesto el rechazo de las ideas de Semmelweis. Con 48 años, poco lúcido e incapaz de mantener una conversación, sin poder desviarse a su tema de la necesidad de lavarse las manos y sobre las muertes de las futuras madres, entraría en un manicomio en contra de su voluntad y al que llevarían engañado. El que fuera el salvador de madres moriría dos semanas más tarde, seguramente por la gangrena que le causó una herida que recibió durante el forzajeo con los guardas de la institución en el momento de ser emitido contra su voluntad. Semmelweis se enfrentó al mundo y el mundo la venció. El pionero de la limpieza médica moriría sin saber que hoy, más que nunca, seguimos sus recomendaciones para evitar contagiarnos los unos a los otros. Esta es la curiosa historia de Ignace Semmelweis y la importancia de lavarse las manos. Como decía, estamos en 1848 y esto es muy importante en nuestra historia, porque Ignace, como muchos otros que le precedieron y que le seguirían más tarde, es un adelantado de su tiempo. Lo que él observa le hace llegar a unas conclusiones que son algo precoces para su época. De hecho, Semmelweis es un innovador de su tiempo. Durante la primera mitad del siglo XIX, cuando llegó Ignace Semmelweis al hospital de Viena, los médicos y científicos explicaban las enfermedades y contagios siguiendo los postulados de la teoría miasmática. Es decir, una teoría que afirmaba que la causa de las enfermedades eran emanaciones fétidas, suelos impuros, aguas contaminadas, lo cual explicaba que los barrios más desfavorecidos e insalubres fueran los que olían mal y, por lo tanto, aquellos que extendieron las enfermedades. Es una teoría que hacía a Inco únicamente en el medio y no en las personas. Es decir, cuando surge una epidemia o un brote de cólera, los médicos se centraban en mantener limpios los lugares, evitar aires impuros, pues eso, ventilando, limpiando aguas fecales, lo cual está muy bien, pero no es suficiente. Y eso hoy lo sabemos. Era como suponer que uno podría recobrar la salud simplemente limpiando y ventilando la habitación. Bueno, y con alguna sangría para purificar la sangre que se había contaminado con los malos aires. Hoy somos muy listos porque sabemos que, además del medio, hay que centrarse en las personas. La teoría que ha dejado obsoleta esta creencia es la teoría microbiana de la enfermedad, la cual propone que son los gérmenes, los patógenos, los causantes de las enfermedades contagiosas. Para nosotros hoy es algo sabido y lo asumimos como algo cierto e indudable. Bueno, de hecho, me gusta sacar esto porque no conozco a nadie que dude de esta teoría. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de la evolución, siempre salta algún defensor del creacionismo diciendo, bueno, es que tan solo es una teoría. Y a estos no les veo poner en duda que los gérmenes causan la enfermedad. Bueno, esto para demostrar la mala concepción que existe del término científico teoría, que ha sido banalizado y mal interpretado por el lenguaje común. Decía que, retomando el tema, decía que Ignace fue un innovador. Y no me equivocaba. Ignace Semmelweis postula que las infecciones posparto tan solo tenían una única causa, la falta de limpieza, es decir, la ausencia de gérmenes. Pero ahí radica el problema. Semmelweis no sabía lo que eran los gérmenes. No sería hasta algo más tarde, en ese mismo siglo, que Louis Pasteur y Robert Koch demostraran y probaran respectivamente la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Este es el contexto médico-científico en el que nace, crece y se forma como doctor Semmelweis. Justo antes de comenzar y de que se le presente este problema, este problema que podría ser su mayor éxito o su perdición. Y este comenzó con una pregunta, la misma que durante siglos ha preocupado a los curiosos. ¿Por qué? Semmelweis, húngaro de nacimiento, concretamente de lo que hoy es Budapest, ha estudiado medicina en la Universidad de Viena y decide comenzar una especialización en obstetricia, en el Hospital General de Viena en 1846. Este hospital tiene dos clínicas. Sencillamente se llaman la primera y la clínica segunda y no tiene ningún criterio específico para aceptar unos u otros pacientes. Dispone de los mismos médicos y está capacitada para atender a los mismos tipos de patologías. De hecho, los enfermos son aceptados de manera alterna en las clínicas. Un día la primera y al día siguiente van a la segunda. Así de simple. Semmelweis trabaje en la primera, en la clínica primera, como profesor asistente. Lo primero que observa nuestro doctor es que la muerte debida a infecciones postparto, lo que se llama la infección puerperal, es decir, infección de las heridas en el aparato genital que ocurren durante el parto, pues son bastante elevadas comparadas con aquellas de la segunda clínica. La diferencia de hecho era significativa, algo como el doble. Bueno, depende del año. La primera tenía cifras de mortalidad del 10% y la segunda por más o menos del 5%, incluso más bajas, del 3 a veces del 2%. El 10% eran muchas muertes al año. En la primera clínica había unos 3.000, 4.000 nacimientos al año. Por lo que es sencillo hacer las matemáticas, había unas 300 muertes al año de parturientas. Ahí es nada. La situación no era desconocida en la ciudad. Al contrario, las pacientes y concretamente las mujeres que iban a dar a luz a la primera clínica conocían la cantidad de muertes. Su mala fama era tal que incluso las mujeres que, como decía Semmelweis, que Semmelweis tuvieron la desgracia de ver mujeres arrodilladas, llorando y suplicando que por favor las aceptaran en la segunda clínica. Incluso algunas mujeres decidían dar a luz en la calle para evitar ser admitidas en la primera clínica. De veras que debía ser algo horrible. Semmelweis, dispuesto a llegar al fondo de la cuestión, se pone manos a la obra. Lo primero que decide investigar son las diferencias que existen entre las clínicas. La primera y la segunda son muy similares y a simple vista no hay nada que salte a los ojos y que pueda usar como pista primigenia para ir tirando a partir de ahí del hilo. Rápidamente comienza a descartar factores. Quizás la saturación de los hospitales, parece que no. Quizás el instrumental médico, tampoco. Quizás la alimentación difiere de una clínica a la otra, no. Quizás la religión de los pacientes o quizás la religión de los médicos. Pues así va descartando una a una, descartando parámetros que tras estudiarlos y compararlos se da cuenta que son similares en ambas clínicas. Y así continúa hasta que por fin se da cuenta que la única y más significativa diferencia está relacionada con parte del personal que trabaja allí. O mejor dicho, del personal que se forma en cada clínica. La primera clínica está dedicada a la formación de médicos y la segunda a la formación de matronas. Sutil pero importante diferencia. Aún tenía que fallecer un amigo y compañero del hospital para que éste, Ignás, se diera cuenta de este relevante matiz. Jacob Kolechka era amigo y colega de Semmelweis en el hospital de Viena. Tenían buena relación aunque trabajaban en departamentos diferentes. Jacob era profesor de medicina forense, lo que significa que enseñaba a los estudiantes a realizar autopsias y trabajar con los cadáveres para pues para eso mismo, para estudiar y entender las razones de la muerte y aprender a observar detalles, realizar informes, etc. Jacob estaba en clase trabajando con un cadáver en el aula cuando tuvo un desafortunado accidente y se cortó con un escalpelo de uno de sus estudiantes. Algo que seguramente hoy no pasaría mayores, una pequeña anécdota quizás con una cicatriz, pues le supuso una horrible agonía a Jacob Kolechka. El profesor forense sufrió inflamaciones de los canales linfáticos que luego se desarrollaron en peritonitis, en meningitis, algo horrible. Incluso llegó a tener metástasis en uno de sus ojos antes de fallecer. Semmelweis se dio cuenta que el informe médico que sufrió su amigo era muy similar al que sufren las mujeres que fallecen en su clínica. Esto llevó a Semmelweis a construir una teoría en la que ligaba la enfermedad con las partículas cadavéricas. Es decir, aquellas personas, estudiantes que trabajaron en la sala de autopsias tocan cadáveres con las mismas manos que luego examinan a las mujeres tras dar a luz. Un evento que únicamente se daba en la primera clínica, ya que las matronas de la segunda clínica no realizaban autopsias ni tenían contacto con cadáveres. Su teoría concluía que las partículas cadavéricas eran el origen de las infecciones posparte de su clínica y propuso como solución que todo aquel que fuera a examinar las parturientas se lavara primero las manos con cal clorada. La cal clorada es un gran desinfectante y se usa especialmente en el tratamiento de aguas. Es decir, es que nuestra cosa que el cloro, el cloro al que nos referimos cuando lo usamos para tratar el agua de las piscinas, de las albercas, es que es eso mismo. Así, Semmelweis lo propuso no porque conociese su poder desinfectante. Eso desde luego no lo conocía. Lo que sí se dio cuenta era que tras examinar pacientes, si se lavaba las manos con cloro, entonces el desagradable olor a muerto a cadáver desaparecía. Entonces supuso que si sus manos no olían, entonces las partículas cadavéricas seguramente habrían desaparecido igualmente. Semmelweis propuso la implantación de su método en su clínica y los resultados fueron sorprendentes desde el primer momento. La tasa de mortalidad descendió dramáticamente del 10 o el 15% a menos del 2%. Incluso algunos meses de ese mismo año no registraron ninguna muerte relacionada con fiebres posparto. Cero. El descubrimiento supuso un punto de inflexión y las tasas de fallecimiento se redujeron, lo que produjo que el resto de hospitales y profesionales de Europa se hicieran eco de la noticia. Parecía que la comunidad científica y los procedimientos sanitarios en los hospitales iban a cambiar de rumbo. Pero no fue así. Semmelweis se dio de bruces con el establishment vienés y con la arraigada creencia de la comunidad de la época. Varias razones. Por un lado, Semmelweis era muy listo, sí, pero desgraciadamente no supo compartir debidamente sus ideas. Los artículos publicados y las conferencias ofrecidas en Europa sobre sus conclusiones eran presentadas y defendidas por sus estudiantes. Semmelweis no supo comunicar a través de sus publicaciones científicas su teoría y sus hallazgos. No lo supo hacer debidamente. Y es que Semmelweis no publicó un trabajo científico resumiendo sus hallazgos y explicando su teoría hasta 1858. Es decir, 10 años después de su llegada a la clínica. Por otro lado, también el doctor chocó con el ego y la prepotencia de muchos médicos de la época. Algunos de los cuales argumentaban que cómo iba a ser posible que unos caballeros como ellos pudieran siquiera pensar que no tenían las manos limpias. No se lavaban las manos porque ellos no se ensuciaban las manos. Y por último, la teoría de los gérmenes como causante de infecciones no era algo que estuviera aún aceptado. Como he dicho anteriormente, los profesionales partían de la base que las enfermedades eran causadas por el desequilibrio de los humores del cuerpo. Es decir, que Semmelweis había absorbado empíricamente un hecho que no era capaz de explicar científicamente. A pesar de los buenos resultados en su clínica, todo este conjunto de causas consiguieron que finalmente Semmelweis y sus ideas fueran rechazadas fueron rechazadas. A partir de aquí llegó la caída en picado de Semmelweis. A pesar de haber conseguido resultados nunca vistos en cuanto a la mortalidad de las parturientas en su clínica, el hospital decidió no renovar el contrato. Fue a partir de su salida de la clínica que Ignás se topó con la fuerza y la influencia de aquellos a los que no les gustaba que le dijeran que sus manos no estaban suficientemente limpias para tocar a los pacientes. Desde entonces, sus ocupaciones profesionales fueron de menor importancia. Sus peticiones fueron rechazadas y sus puestos siempre limitados para que tuviera el menor acceso posible a cadáveres o enfermos o cualquier cosa con tal de no poder continuar con su desarrollo profesional y con la elaboración de la defensa de sus teorías. Nuestro médico acabó abandonando Viena y volviendo a su Budapest natal para intentar seguir ejerciendo allí, algo más lejos de la Viena que tanto cuidó él mismo y que no supo comprenderlo. Pasó unos años en Budapest hasta que en 1861 Semmelweis comenzó a tener algún ataque nervioso. Sufría ciertos momentos de depresión e incluso en ocasiones estaba como ausente. Su familia se dio cuenta que estaba enfermo o que algo le pasaba y es que justo ocurrió cuando su conducta comenzó a ser, llamémosle, inapropiada. Se ausentaba de casa, comenzó a beber y sus colegas médicos sencillamente lo veían como alguien a quien evitar y con quien más valía que no te hubieran acompañado si querías mantener la reputación en la ciudad. La actitud del doctor Semmelweis para con sus colegas se volvió radical, se volvió bruta, carecía de diplomacia, de argumentos constructivos. Se tornó muy bruto y se mostraba enojado, enfadado cada vez que debía defender una postura sobre su teoría. Llegó un momento donde era incapaz incluso de llevar una conversación normal, sin desviarse hacia el tema de las enfermedades infecciosas y las muertes de las clínicas. Y así, así siguió dando tumbos en su carrera, hasta que en 1865 un colega de profesión escribió un internado, un manicomio para que lo internaran. Y fue así, y no de otra manera, que Ignace Semmelweis, engañado por sus propios amigos y familiares, fue llevado a un internado de dementes. Cuando Semmelweis se dio cuenta, ya era demasiado tarde, todo había sido firmado y acordado, y la seguridad de la institución estaba alertada de que Ignace trataría de escapar al darse cuenta de la realidad. Y así fue. En un intento desesperado por ganar de nuevo su libertad, forcejeó e intentó librarse. Tanto se revolvió y tanto se negó a entregar su libertad, que los responsables de la seguridad le asestaron una paliza. Que no solo lo dejó literalmente cao, sino que además lo hirió gravemente. El que fuera conocido como el salvador de madres en Viena, falleció en el manicomio tan solo dos semanas después de ser ingresado, como consecuencia de una infección en una herida causada por los severos golpes que le infringieron a su llegada. Era un día de verano de 1865, y el renovado doctor tenía tan solo 47 años. Hoy dos de los legados más importantes que nos ha dejado su vida llevan su propio nombre. Uno se trata del efecto Semmelweis y nombra la tendencia que tenemos los seres humanos a rechazar cualquier novedad, cualquier idea o cualquier innovación que se contradiga con lo establecido o que pueda echar por tierra nuestras creencias actuales. El otro, el segundo, es el sencillo y cotidiano acto de lavarnos las manos con el fin de contagiarnos. Algo tan de moda hoy y que fue prácticamente inventado por un hombre a quien nadie creyó y todos despreciaron. Hasta aquí hemos llegado con nuestro relato de hoy. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de esta entrega de La Ruta Histórica, un programa de La Ruta Natural Especial para Curiosos. Ahora disfrutad del dibujo histórico ofrecido por Fer, a quien podéis encontrar en las redes sociales como fer-monigotesinfronteras. Nos lo ofrece para el programa de hoy y que los escuchas de iVoox pueden degustar en la sección de comunidad del podcast y el resto en mi canal de Instagram en arroba larutanatural.podcast. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, leed y disfrutad de más historia.